Cuando me mueras, como te agradecerías que pusieras en mi cama Tu botella te gusta, porque sé que debo morirme de una crudad Sabes bien que fui pa' suya, por no poder te olvidar Todas las noches cuando agarró la botella Y yo te miro dentro de ella y mejor me platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Y cuando me vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque todos voy a estar De mis ojos empieza a brotar el llanto Por si yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarró la botella Yo te miro dentro de ella y mejor me platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y no es verdad Cuando alguien vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, empiezan los sufrimientos Porque te miro y no estás Y cuando en mis locos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Hasta la alcaldía Hasta la alcaldía Hasta la alcaldía